11 familias reubicadas en un albergue temporal y 40 ayudas humanitarias ha entregado a la Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle en el corregimiento de Juanchito luego que el alto nivel de río Cauca afectara a la zona debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. El departamento les entregó anoche mismo, les cobramos las colchonetas, les entregamos un kit de aseo, un kit de alimentos, un kit de cocina. Anoche entre las 3 de la mañana y las 5 el río subió considerablemente. Nos ha afectado ya municipios como Yumbo, en estos momenticos en Yumbo sacamos una familia de Sencar, una de Platanares y me acaban de informar también por parte del Consejo Municipal de Riesgo que es mejor una evacuación de todo el sector del paso de la torre. Jesús Antonio Copeta indicó que son varios municipios del Valle del Cauca que se han visto afectados por el crecimiento del río. Y todo el grupo de gestión de riesgo, los 3 coordinadores como tanto el de conocimiento del riesgo como el de reducción de riesgo y la de manejo de desastres hemos estado por todo el departamento del Valle haciendo los recorridos y tomando las medidas que se tienen para poder así, poder llegar con ayudas donde se necesite. La Secretaría de Gestión del Riesgo se encuentra en alerta amarilla y con todos los monitores de su red de apoyo alertas en todos los municipios. Estuvieron muy pendientes de acá de nosotros ayudándonos a sacar las cosas de las viviendas porque pues como ven están totalmente inundados.